El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, aseguró que ya entregó su plan de trabajo a la alcaldesa Elvira Paneagua Rodríguez y señaló que este va enfocado a los delitos del orden común, lo anterior al ser cuestionado sobre la estrategia de trabajo que se implementara en el municipio en materia de seguridad y sobre el tema de robo a vehículos que se ha incrementado en últimas fechas. Bueno, en el tema de seguridad, que ese ya sería dentro del plan laboral del titular de seguridad pública, no del secretario, pero dentro de la estructura del plan estratégico de la secretaría se está viendo a través de la dirección de seguridad pública encaminar la estrategia de seguridad a aquellos delitos del orden patrimonial, que son los que de alguna manera mal le duelen al ciudadano, los del orden común, como son el robo, el robo a casa habitaciones, el robo a cuentavientes, el robo de vehículos y algunos otros que van encaminados a eso. Agregó que el plan va encaminado en el tema preventivo, en el tema de coordinación con los demás niveles de gobierno y de las cinco dependencias que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recordando que cada dirección tiene su propio titular. Es muy extensivo, pero en términos generales podríamos platicar que la esencia del mismo es el tema de la coordinación entre los otros dos niveles de gobierno y la coordinación que existe entre las cinco dependencias que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Finalmente, comentó que el plan estratégico será revisado por la presidenta municipal, Elvira Paneagua Rodríguez. La Secretaría ya presentó un plan integral a la alcaldesa y obviamente citó copia a los demás ediles, tanto en materia de seguridad como de las demás dependencias que convergen en la Secretaría. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.